Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Con la asistencia de la señora Isabel Aguilera de Sabines, la secretaria de Economía Estatal, licenciada Claudia Trujillo Rincón y la directora nacional de Fonart, Rafaela Luf Dávalos, se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas el concurso de artesanías marca Chiapas Con premios desde 3.000 hasta 15.000 pesos, se motivó a los artesanos chiapanecos a seguir ofreciendo productos de calidad Cabe destacar que también se le hizo mención honorífica a los 39 productores participantes Por su parte, la señora Isabel Aguilera de Sabines, platicó con la directora nacional de Fonart, Rafaela Luf, dando una reseña a cada artículo y agradeciendo su presencia Los premios fueron entregados en la Secretaría de Economía en Tuxtla, posterior al evento, mediante una representante de Fonart 29 artesanos fueron premiados y reconocidos por funcionarios de la Secretaría y Fonart Los premios de la Secretaría de Economíaery de la Secretaría de Economía en Tuxtla, 2004 & Fonart